Dime que no da trauma Da mucho trauma Pero si me han mencionado Ah no, ni me han mencionado Ya está, ya te he mencionado No Lo has visto Pero te asusto Y yo Pero que es eso, madre mía Y yo no he mencionado Melita A Charly Y también Y también Y también Y yo que te he de La rica Y yo que te he de